Acá les presento un padrillo que va a subasta, un ejemplar destacado de 1,52 de alzada, de dos años y medio. Un excepcional ejemplar, muy recomendable para padrillo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento un hermoso, hermoso padrillo saino de dos años y medio, de 1,52, 1,53 de alzada. Este caballo es descendencia de un padrillo oscuro tapado que filmé un par de potrillos hace unos años. Un ejemplar sobresaliente, un ideal padrillo de manada, anca partida, caballo bien entrepesado, hermoso por donde lo miren. Ideal para ser caballo de trabajo, correcto de aplomos, sanito, impecable, caballo de hueso fuerte, de muy buena estructura. No ha cortado los colmillos abajo, tiene dos años y medio, cumple ahora en octubre, va a cumplir los tres años. Esta es la primera atada que tiene, un caballo que se lo ve muy dócil. Es la primera vez que se hace cabrestear así, de esta manera, de tiro. Caballo que está entero, bueno, bueno mi gordo, bueno, bueno mi gordo, bueno. Es hermoso, hermoso, hermoso animal. Tenerlo ahí Juan, que yo le abro acá los gigantes. A ver si le alcanzo a mostrar. Bueno mi gordo, bueno, bueno, bueno. A ver. Bueno mi gordo, bueno. Bueno, bueno. No tiene... Bueno mi gordo, bueno, bueno. Es imponente. Imponente. Si no Juan, después lo atamos a la planta y lo mostramos. Porque estamos acá... Bueno caballo, bueno, bueno caballo, acá. Ahí está. Bueno caballo, bueno, bueno caballo. Ahí está. Bueno caballo, bueno, bueno caballo. Bueno caballo, bueno, bueno caballo. Bueno caballo, bueno caballo. No, no, hermoso, hermoso animal. Bueno caballo, bueno, bueno. Un físico impresionante. Bueno caballo, bueno, bueno. Ahí está. Ahí está Juan, perfecto. Ahí está. Ven que es... Vamos, vamos, vamos. Un potrillo de dos años y medio nada más. Bien anca partida. No, no, terrible, terrible animal. Medio pancaré porque tiene... La zona de la verija bien, bien clarita. Pico de Mula. Un ejemplar imponente. Destacado. Caballo que se va a desarrollar mucho más físicamente. Tiene tan solo dos años y medio. Se ofrece como padrillo de manada. Porque es... Realmente cuesta conseguir ejemplares con este físico. Pero está quien lo quiere para castrado. Lo puede comprar tranquilamente. Este caballo se va a abrir una subasta. Y se lo va a quedar el mejor postor. Un caballo que tiene unas atadas nada más. Muy poquitas atadas. Es la primera vez que se lo saca así de tiro a pie. Terrible físico. Ahí está, Juané. Hacelo si podés trotar un poquito. A ver. Para allá. Para que vean los movimientos. Muy bien de caballo. Bien de pesado. Ahí está, Juané. Terrible, terrible animal. Hermoso, hermoso ejemplar. Bien. Fíjense, por favor, en el título de la publicación. Que saldrá con un precio base. Y se lo llevará el mejor postor. Un ejemplar destacado. No se ven caballos todos los días con este tipo de físico. Esta estructura, sanito. De buena cerda. Con genética de caballo manso. Se encuentra en Chascomús. Y se entrega con la sanidad correspondiente de traslado. Lo pueden venir a ver. Ideal para domarlo también. Para hacerlo de pecho. O para padrillo de manada. Terrible ejemplar. Para poder hacer la oferta tienen que situarse en donde dice comentarios, en el link de YouTube. Y ahí es donde deben poner su nombre, su número de teléfono y lo que ofrecen para la subasta. Si estás buscando comprar o vender tu caballo, ingresá en losequinos.com Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos, ingresá a losequinos.com Encontrá miles de productos, compará precios y comprá desde casa. Losequinos.com, el mercado equino número uno en América Latina. Si, acá Juanjo me dice que este caballo está recién traído del campo. Que seguramente se va a alivianar. Porque va a estar ahora en trabajo. Se lo va a trabajar de abajo. Por ahí no se va, no sé si va a estar en el momento en el que se venda con este mismo estado corporal. Para la subasta, fíjense en el título, toda la descripción, donde tienen la fecha de cierre y la hora de la subasta. Tienen que, en el canal de YouTube, en lo que es la parte de comentarios, tienen que poner su número de teléfono, el nombre y el importe con el cual subastan. Al cierre de la subasta, el mejor postor se quedará con este ejemplar destacado. Terrible caballo entrepesado. Un caballo, sanito, impecable, recién con muy poquitas horas de estar atado. Caballo que vino chúcaro del campo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermoso, hermoso animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!